Debo irme, debo partir de este mundo imperfecto, partir por fin y desaparecer en la existencia, no sé si realmente desapareceré o si los religiosos tenían razón y me iré al infierno por hacer lo que estoy a punto de hacer, pero no me interesa en realidad, cualquier lugar es mejor que este maldito mundo, además ahí podré tener lo que aquí jamás podría, una eternidad, tal vez una eternidad de sufrimiento, pero una eternidad, al fin y al cabo, no hay nada aquí para mí, no tengo amigos o familia, al menos no familia que me interese, mis padres murieron cuando yo era un niño y nunca fui bueno para socializar, aún así siempre fui buen estudiante, sacaba las mejores notas de la clase y amaba la física, física, así que eso es lo que decidí estudiar, física, astronomía, ciencia, la ciencia era mi vida entera, los números parecían ofrecerme las respuestas a todo, al menos eso pensaba, tenía tanto conocimiento, tanta información valiosa en mi cerebro, pero me di cuenta de que no me servía de nada, no me serviría al final, porque eso no me haría feliz, en algún punto descubrí la horrible verdad, que un día iba a morir, y entonces lo que yo hiciera no tendría la menor importancia, porque la vida al final de cuentas no tiene ningún valor, no importaría en mis maestrías y doctorados, no importaría si escribí un libro o hice un descubrimiento trascendental, porque al morir me recordarán, me reconocerán y dirán que era una gran persona, tal vez por años, tal vez por siglos, pero al final, al final me olvidarán y eso es lo único seguro, al final no habré logrado nada, porque llegará alguien más a complementar mis descubrimientos o a contradecirlos, pero esa persona también será olvidada en algún momento, la humanidad desaparecerá, probablemente pasen millones de años antes de que eso suceda, pero eso no importa, porque un millón de años es solo un parpadeo en el eterno reloj del cosmos, solo eso somos, un parpadeo, un fósforo, un relámpago que apenas dura unos instantes, nuestra vida es un suceso tan fugaz, que ni siquiera parecerá que alguna vez existimos, así fue como llegué a mi conclusión, los números, las matemáticas, al fin me dieron la respuesta correcta, al fin averigüe el secreto de la vida, y el secreto es, que la vida no vale absolutamente nada, que la vida al final no tiene ningún propósito, somos un simple error matemático, una estadística, una serie de coincidencias, y por eso he decidido acabar con todo, antes de que el todo acabe conmigo, ni siquiera mi muerte tendrá sentido, probablemente leerás esto, te sentirás mal por mí, tal vez algunas personas me extrañen, pero con el pasar del tiempo, olvidarás que alguna vez existí, así como alguna vez te olvidarán a ti, hasta nunca, disfruta de tu vida. Gracias por ver el video.